¡Vamos con la siguiente pareja! ¡La próxima semana me traen a la China! ¡Mario y Pantera al ring! ¡Vamos, hermano! Contra Pantera rompecabezas... Algo tenía que contar quien con la China. Algo tenía que contar quien con la que se ponen los guantes. A ver, rapidito. ¡Déjale la cara negra! Dice la China que ha hecho la mejor apuesta de su vida. Porque si no gana el carro o lo que van a premiar en combate, va a ganar 200 soles. ¡Ay, China! ¡Eres tantarada que vas a comparar un carrazo de 20 mil dólares con 200 soles! ¡Ya quisiéramos! ¡Pásale a Modelo, por favor! ¡Round 2! ¡Dónde, dónde! ¡A tu, a tu! ¡Ay! ¡Vamos con el segundo ronde! ¡El segundo ronde! Caminado derecho, el señor Pantera rompecabezas... ¡No la vea! ...se agarra contra Maxi Vibarres. ¡Que se vaya preparando Yenco! ¡Empiece el apretamiento! ¡Ay, ay, abusivo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Suéltala! ¡Malo, malo! ¡Yo, yo! ¡Sí, sí! ¡La cucaracha, la cucaracha! ¡Cucaracha, oye! ¡Dale, dale! ¡Suéltala, suéltala! ¡Yo primero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La dama es primero, la dama es primero! ¡Eso siempre! ¡Amaril y barrio! ¡Amaril y barrio! ¡Amaril y barrio! ¡No soporto que digan amarillo! ¡Mongolón! ¡Amaril y barrio! ¡Amaril y barrio! ¡Amaril y barrio! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Eres malo! ¡Malo, malo, malo! ¡No soporto que te creas el mejor competidor de combate! ¡Ay, soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Uy, no! ¡Está bien, pues! ¡Y yo, y todo tu equipo verde no soporta que por tu culpa tu equipo pierda las competencias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Yo no soporto que llegues tarde al programa por querer ir al gimnasio! ¿Qué te crees? ¿Que quieres sacar el mejor cuerpo que Quintan Dominguez? ¡Qué ajo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué golpechito! ¡Y yo no soporto que te copie de Cristian Dominguez y cada vez que ganes una competencia digas ¡Mi papá, mi papá! ¡Mi papá! ¿Qué te pasó con mi papá? ¡Mi papá, mi papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡¿Qué pasó?! ¡Calma, calma, calma! ¡Sepárenlo, sepárenlo! A ver, con calma chicos ¡Ya! ¡Mátalo! ¡No soporto que te creas Chambelán de barrio! ¿Por qué ves? ¡Porque paras engañando todas las chibolas! ¡Qué asco! ¡Eso le dolió! ¡Eso le dolió! ¡Eso le dolió! Yo no soporto... Yo no soporto... No, voy a tener una más. Yo no soporto que te pongas tus pantalones pegaditos y tus zapatillas con plataforma. ¿Qué te cree, modelo? ¡Peter Ferrari! ¡Debuena mi bicicleta! Pero te recuerdo que parece Peter Ferrari eres tú. ¡Mira tu pantalón guachapo! ¡Qué asco! No soporto que eres tan hincha de Mario Hart, que ahora todos los días te pones tu gorrita. Y encima... Oye, Mario, lléveme para que me den canje, lléveme para que me... Mario, ¿quién te dijo que digas eso? Bueno, y este enfrentamiento termina acá. Esa es la bonita, me la soplaron. Este enfrentamiento termina acá. Vamos a ver quién se... ¡Oye, oye! Yo quiero que gana Maicelo. Gana Maicelo. Gana Maicelo. Gana Maicelo. Sería bueno Luis Enrique con Carla, ¿no? Luis Enrique con Carla. ¡Oh, estás loco!